Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Iñárritu García. Arrachaldeón, presidente, señorías, señorías del Partido Popular, ¿qué les ocurre? Que no se preparan bien las intervenciones, no se preparan bien la actividad parlamentaria. Ha quedado en evidencia. La señora Tomás aludía a mi grupo diciendo que éramos herederos de quién. Y no se lo han preparado bien. Mire, yo se lo explico. Si somos herederos políticos de alguien, somos herederos políticos de Telesfor Monzón, del Endacari Garicuechea, de Pachi Zabaleta, del señor y compañero Óscar Matute. Esos son los que han marcado la referencia política de lo que es hoy Euskal Herria Bildu. ¿Ustedes de quién son herederos políticos? Yo se lo voy a decir. El señor de la Fuente, el señor Fernández de la Mora, el señor Tomás Carranza, el señor López Rodo, el señor Silva Muñoz, el señor Martínez Esteruelas y el señor Fraga Iribarne. ¿Qué le parece? ¿Quiénes son estos señores? ¿Quiénes son? Ministros franquistas. ¿Sabes la diferencia? Que en Euskal Herria Bildu esos cuatro referentes políticos de esas cuatro corrientes que conforman hoy Euskal Herria Bildu tienen en común, aparte de ser demócratas, dependentistas, progresistas, izquierdistas, son todos antifascistas. ¿Saben la diferencia? Que sus fundadores eran todos unos fascistas. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Yo no le voy a decir que pidan perdón. No, no. No sería tan osado. Pero ¿saben qué pueden hacer? Votar a favor de esta iniciativa. Yo creo que con eso quedaría claro que ya no tienen tanto que ver con su pasado. Les animo a que reflexionen. Bueno, continuando con la iniciativa, miren, es un paso. Es un paso más a la hora de desfranquizar el Estado. Porque es un sinsentido que un Estado miembro de la Unión Europea, un Estado que se tiene por democrático, que en el mismo se siga permitiendo la exaltación de un régimen totalitario que fue conculcador de derechos humanos y derechos fundamentales. Lo que supone una afrenta a todas esas víctimas supone también una amenaza a la democracia y es un ataque a la convivencia. ¿Y por qué se ha tardado 50 años en que llega una ley de memoria democrática y todas las normas que vienen acompañadas como esta? Pues por un pecado original, que es el de la transición, ¿no? O sea, que se dice ejemplar, pacífica. No. Una transición que es un pecado original en el cual se mantuvieron no solo esos ministros franquistas sentados en un parlamento, elegido democráticamente, ya cambiaron camaleónicamente, sino también que los grandes funcionarios del Estado, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad del Estado, en la Justicia, en la Administración, incluso en la Jefatura del Estado, venían del antiguo régimen. Por eso, hasta que ha desaparecido toda esa generación, ha sido imposible avanzar en memoria democrática. Miren, un ejemplo. Hasta el día de hoy, el jefe de Estado Mayor de la Defensa entró en la academia militar durante el régimen franquista. Hasta el día de hoy han pasado 45 años y todavía esos jefes de Estado Mayores de la Defensa fueron estudiantes, se formaron en el régimen anterior. Queda mucho por avanzar en términos de desfranquización, pero es cierto que es un paso importante el que se da hoy. Nosotros creemos que es positivo. Y además que hay tres razones por las cuales se debe y se puede apoyar esta medida. Como decía, es incomprensible, en primer lugar, que se sigan tolerando asociaciones que ensalcen una dictadura totalitaria, una de las más longevas de Europa y que reprimió a cientos de miles de personas, que hizo desaparecer a otras tantas y que fue un símbolo de represión en todas las libertades. Es más, tanto la Unión Europea, en resolución del Parlamento Europeo en el año 2018, Naciones Unidas han pedido que se acabe con la glorificación de organizaciones que glorifiquen el nazismo o el fascismo. Incluso en la Constitución Española, que tanto escuchamos repetir aquí, su artículo 22.2 también prevé que se puedan ilegalizar asociaciones que tienen fines ilícitos, como son esas que van contra los derechos fundamentales. Pero es que además, no solamente por esto, es que hay que acabar con aquellos que buscan perpetuar un legado de odio y de represión. Miren, en segundo lugar, es una cuestión de justicia para las víctimas. A día de hoy, 45 años después del periodo constitucional, siguen existiendo miles y miles de víctimas del franquismo directamente y miles y miles de personas que buscan a sus seres queridos desaparecidos durante ese régimen. No acabar con esas asociaciones que perpetúan el dolor de esas víctimas y sus familias sería seguir revictimizándoles. La memoria histórica debe ser un pilar de justicia y de reconciliación. Por eso, en aras de acabar y de cerrar esas heridas, hay que acabar con esas asociaciones y fundaciones que enaltecen el totalitarismo. Y, en tercer lugar, en estos tiempos, en Europa, que vuelven a hacer movimientos de ultraderecha y totalitarios, sería también una herramienta de prevención del totalitarismo y del franquismo. Miren, es cierto que es un paso, que es positivo, que se podía ir mucho más allá, abordando también las fundaciones que tienen una vocación neonazi o fascista, que también las hay. Que para ello se podrían abordar vía una ley de fundaciones nueva. Pero, miren, y acabo, señor presidente, hay otro elefante en la sala, que es esa institución, no una asociación, una institución reinstaurada por el dictador Franco y que a día de hoy permanece como jefatura del Estado una institución antidemocrática vinculada al pasado franquista y continuamente envuelta en casos de corrupción y escándalos, que también debe ser abordada a cabo, señor presidente, pero eso lo dejaremos para otro día. Por eso, más allá de los posicionamientos que tengamos cada una y cada una, es el momento de acabar con esas asociaciones que glorifican un régimen que destruyó las libertades y los derechos humanos básicos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Tranquilos, tranquilos. Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, tiene la palabra el señor Cervera Pinar.